Mi tema de referencia para este grupo va a ser el hábitat social y el desarrollo sustentable, encarándolo desde el punto de vista de que el Estado no debe ser un dador, sino debe ser un facilitador. Y tenemos que tener una visión colectiva, pero a la vez con el respeto de los individuos.